10 remedios naturales para evitar mareos y náuseas Sentirse mareado con ganas de vomitar es, realmente, una sensación horrible. Ese malestar de estómago que no nos permite disfrutar un viaje, una comida o un paseo se puede tratar de manera natural. ¿Te gustaría saber cómo evitar mareos y náuseas sin medicamentos? Aquí te lo contamos. Síntomas y causas de los mareos y náuseas. Todos sabemos qué ocurre cuando estamos mareados o sufrimos náuseas. Es un momento horrible que no se lo deseamos a nadie. Entre los síntomas más frecuentes que se suelen presentar, se encuentran. Dolor de estómago. Sudor excesivo. Embotamiento. Sensación de falta de aire. Debilidad. Dolor de cabeza. Zumbidos en los oídos. Con relación a sus orígenes, las náuseas y los mareos pueden deberse a diversas razones. Entre ellas, se destacan. Problemas digestivos. Embarazo. Movimientos de un medio de transporte. Estrés. Tratamientos invasivos, como la quimioterapia. Nervios, ansiedad y estrés. Consumo de alcohol y drogas. Intoxicación por alimentos. Golpes en la cabeza. Migraña. Diabetes. Cansancio. Ciertos medicamentos. Problemas emocionales. Los mejores remedios para los mareos y náuseas. Estas recetas caseras te pueden ayudar a reducir los síntomas y disfrutar de la actividad que deseas o debes hacer. Ya sea que estás de vacaciones, trabajando o paseando, puedes decirle adiós a las náuseas y los mareos con estos remedios naturales. . Jengibre. . Puedes consumirlo en cualquier presentación té, galletas, pan o hasta mascar la raíz de jengibre para aliviar el mareo y las ganas de vomitar. . En las herboristerías puedes conseguir varios productos hechos con este alimento. Tiene la capacidad de bloquear los responsables de las náuseas y de promover el flujo sanguíneo en el estómago, lo que contribuye a reducir los síntomas del mareo. Zumo de limón. . Es un alivio inmediato para cuando se tienen ganas de vomitar, porque equilibra el pH del estómago. Puedes beberlo cuando empieces a sentir los síntomas, esta es una de las maneras de preparar un zumo anti-vómitos y anti-mareos. . Ingredientes. 1 taza de agua . . 10 gotas de limón. 1 barra 2 cucharada de azúcar . 1 barra 4 cucharada de bicarbonato de sodio . 1 barra 5 g. . Preparación. . En una taza, mezclar todos los ingredientes. . Beber lo más rápido posible. Anís. . Para aprovechar las bondades de este alimento, puedes preparar un té y beberlo cada vez que aparezcan los síntomas. . . Su preparación es sumamente sencilla. . Ingredientes. 1 barra 4 cucharadita de anís . 1,2 g. 1 barra 2 taza de agua . Preparación. . Calienta el agua con el anís y lleva a ebullición por unos minutos. . Retira del fuego, tapa y deja reposar. . Filtra y bebe tibio. . Otra alternativa consiste en, directamente, espolvorear el anís en vegetales como por ejemplo las calabazas y las zanahorias. . Menta. . La menta tiene la capacidad de mejorar varios problemas digestivos, incluyendo las náuseas. . Se puede consumir de diferentes maneras, por ejemplo, en forma de té, siguiendo estos pasos. . Ingredientes. . 1 cucharada de hojas secas de menta . . 2 tazas de agua caliente . . Preparación. . Calienta el agua y, cuando llegue a ebullición, añade la menta y deja que se realice la decocción durante 10 minutos. . Después, deja enfriar por 30 minutos. . Finalmente, cuela y bebe. . . También puedes masticar las hojas hervidas que has desechado de la infusión anterior. . A su vez, puedes conseguir el aceite esencial de menta en las casas naturistas, echa algunas gotas en un algodón o tela y extiende sobre el estómago o huele. . 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 Cucharadita de canela en polvo, 2,5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Hierve el agua y retira del fuego. Echa la canela en polvo y deja unos minutos. Cuela y bebe. Clavo de olor. Otra de las especias que te pueden ayudar a reducir los vómitos y disminuir los mareos. Prepara un té de la misma manera que con la canela y verás los resultados. Zuma de arándanos. Cuando tenemos ganas de vomitar, es imposible que deseemos comer algo sólido. Casi ni siquiera soportamos los líquidos, pero hay que hacer el esfuerzo. Una bebida nutritiva y que nos ayuda a evitar la deshidratación y a reducir los síntomas es el zumo de arándanos. Si quieres, puedes beber un té con estas deliciosas y pequeñas frutas de color oscuro. Melocotón. Sucede algo similar que con los arándanos. Si bien no tendrás ganas de comer melocotón si estás con náuseas o mareos, al menos haz el intento de beber el té hecho con las hojas de esta planta. Ingredientes. 1 puñado de hojas de melocotón. 1 barra 2 litro de agua. Preparación. Lleva el agua a ebullición, añade las hojas de melocotón y permite que se realice la decocción durante 10 minutos. Lleva el agua a ebullición, añade las hojas de melocotón. Retira del fuego y deja refrescar. Puedes beber hasta 3 tazas al día. Como adicional, le puedes añadir un poco de zumo de limón. Nuez moscada. Como te habrás dado cuenta, ciertas especias no solo te ayudan a que tus platillos tengan mejor sabor y aroma, sino que también son buenas para dolencias como las náuseas o los vómitos. La nuez moscada no podía ser la excepción, además de espolvorearla en la comida, puedes preparar un té con ella. Ingredientes. 1 cucharadita de nuez moscada, 5 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Hierve el agua y añade la nuez moscada. Deja refrescar tapado. Filtra y bebe cada vez que sientas malestar de estómago. Semillas de cilantro. Las puedes conseguir en las casas naturistas, pero también en los viveros, como si fueras a hacer una huerta. No olvides que están contraindicadas para las personas con problemas renales. El té de cilantro se huesea para las náuseas, pero también para los espasmos intestinales o la mala digestión. Ingredientes. 3 cucharadas de semillas de cilantro, 30 g. 1 litro de agua. Preparación. Lleva el agua a ebullición, añade el cilantro y deja que se realice la infusión durante 10 minutos. Deja reposar otros 10 minutos. Filtra y bebe como máximo dos tazas al día. Con estas sencillas y naturales soluciones, puede que los síntomas tan molestos desaparezcan. Recuerda, sin embargo, que una consulta al médico es lo más aconsejable para descartar cualquier tipo de afección mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!